Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino del Spiderculé Bueno, nos acaban de eliminar de esta maravillosa Supercopa de España jugada en Arabia Saudí con un VAR que ha hilado muy 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 finito para anularle dos goles al Barça no diríamos que la culpa es del VAR pero sí que es verdad que la finura ha sido de tal magnitud que, ojo, porque claro, en el futuro yo espero que siempre sea tan finito y siempre mire tan al milímetro y tan al detalle cualquier cosa porque yo del fuera de juego de Arturo Vidal aún tengo dudas porque hay un defensor a mitad del área que tiene el brazo extendido para atrás y que para mí está rompiendo el fuera de juego pero bueno, no sé exactamente la línea que dibuja, si la espalda, si el pie, si cualquier parte del cuerpo porque repito, si es cualquier parte del cuerpo hay un jugador del Atlético de Madrid con la mano extendida hacia atrás que estaría rompiendo el fuera de juego de Arturo Vidal en el tercer gol del Barça o el cuarto o el que sea por lo demás, mirad, del VAR no voy a decir mucho más porque el VAR me parece que es necesario creo que el VAR hace una buena labor en general en el fútbol creo que ha venido una tecnología que venía a corregir a veces errores muy groseros creo que los dos goles del Barça anulados no eran goles si no hubiese estado el VAR no hubiese sido para nada groseros hay mucha interpretación para haberlos dejado subir al marcador en el mejor partido, uno de los mejores partidos especialmente la segunda parte del Barça esta temporada eléctrico, con ganas, presionando con otra energía, no al principio del partido el principio del partido ha sido como siempre aburridete, a dos por hora pero poco a poco el Barcelona ha ido cogiendo carrerilla el Atlético de Madrid se ha encerrado y sobre todo la segunda parte ha sido divertida verdaderamente ha sido un partido entretenido y divertido pero no solo por el resultado y porque ha habido goles por aquí y por allá es que ha sido entretenido como aficionado del Barça hasta el gol de Arturo Vidal que le han anulado bueno, el gol de Piqué con la jugada de Arturo Vidal hasta ahí el Barça estaba haciendo una segunda parte excepto el primer gol, que nada más salir una pájara una segunda parte de decir hostia, este es el Barça que quiero intenso, atacando, moviendo el balón rápido generando, daba sensación de peligro encima hemos dado sensación de peligro porque además de los dos goles nos han anulado dos goles más por los pelos, con lo cual hemos generado ocasiones para generar cuatro goles clarísimos dos de los cuales los ha anulado el Bar pero el Barça ha estado ahí empujando, haciendo cosas luego el anular el gol de Arturo Vidal creo que al Barça le ha descentrado pero nuevamente el Barça es un equipo lo dije en el otro vídeo contra el Español que no sabe cerrar los partidos o sea, no tiene madurez remonta y le vuelven a remontar esto lo expliqué en el otro vídeo esto es algo que evidentemente si es constante porque pasa constantemente esta temporada es evidente que hay que mirar al entrenador otra vez otra vez hay que mirar al banquillo y decirle al señor Valverde oiga señor Valverde ¿qué mierda está pasando? que usted siempre empieza perdiendo su equipo remonta y luego nos vuelven a follar por favor, o sea ¿qué está usted haciendo? ¿qué está pasando? yo esto no se lo veo a ningún equipo de primer nivel del planeta Tierra solo al Barça le pasa esto entonces ¿qué mierdas es esto? ya está ya es que es verdaderamente un bochorno es un bochorno lo del Barça ahora ya bueno mira en el fondo es justicia torera porque seguramente esta Supercopa de España que se llevaba a Radio Saudí se esperaba que jugaran Barça en Madrid la final seguramente por tema de televisión por tema de audiencia ya hemos visto que el campo hoy estaba mucho más lleno y era por el Barça o sea que seguramente en Arabia Saudita esperaban que el Barça llegara a la final vete tú a saber si hay una cláusula por la cual si el Barça no jugaba a la final se gana menos pasta o yo que sé pero verdaderamente es jarra de agua fría y nuevamente que el Barça cuando tiene que jugarse un título con el Atlético de Madrid le eliminó de dos Champions le ganó la Liga en casa y ahora otra vez nos vuelve a dejar fuera de un título es para hacérselo mirar señores es para hacérselo mirar otra vez que Messi da una pequeña exhibición pero luego el resto del equipo no le acompaña el Barça tiene un problema en el lateral derecho con Sergi Roberto que es malísimo y tiene en estos momentos un problema con el central Umtiti que está cogido con pinzas el Barça está cogido con pinzas todo lo demás está bien excepto que repito que a mí me parece que Griezmann todo y que hoy ha hecho un buen partido y ha metido el gol Griezmann no es el delantero que necesita al Barça si va a jugar con un 4-3-3 necesita un extremo que abra el campo necesita un jugador más tipo Ansufati no a Griezmann entonces el Barça tiene esta pequeña descompensación hoy tenía un central que no estaba al 100% un lateral que no es de primer nivel y luego una delantera descompensada porque hay dos jugadores Messi y Griezmann que deberían estar en la banda y los dos tienen tendencia a irse al centro para dejar liberados los extremos pero claro el extremo derecho que es Sergio Roberto no tiene profundidad ni tiene llegada ni desborde ni tiene nada con lo cual ni siquiera ha intentado centrar dos veces y las dos veces lo ha hecho mal entonces no tenemos un lateral de calidad para permitir que ciertos jugadores vayan hacia el centro para abrir caminos en los laterales y que entren esos laterales con profundidad regate desborde entre en el área que generen peligro etcétera porque el lateral derecho es inexistente en el Barça lo siento por Sergio Roberto pero es que es así es así el Barça tiene una deficiencia en ese lateral de campeonato mirad no me puedo enrear mucho más yo quería ver un clásico el domingo porque no era un domingo pues para ver para ver algo ver el clásico y ahora tendremos que ver un Atlético de Madrid Real Madrid que es un partidazo pero a mí la verdad me la repampinfla y más siendo la Supercopa de España o sea que es que me da igual no me interesa ahora ya se perdió la magia de ver un clásico todo porque el Barça no sabe cerrar los partidos el Barça no tiene mimbres es que el Barça no tiene mimbres es algo algo falla ahí hay un falta de liderazgo falta de control Busquets comete un error infantil para el 2-2 luego sale Rakitic mira la única conclusión así a sacar es que Arturo Vidal evidentemente para mí tiene que ser titular ya está claro que el centro del campo excepto que se recupere Arturo tiene que ser no sé quién tiene que ser de hecho yo ya pondría a De Jong pondría a De Jong de Busquets pondría a Arturo Vidal y pondría a Arturo y me dejaría de inventos y nada más o sea creo que Busquets no está para ser titular Rakitic no está para ser titular y creo que De Jong en el sitio de Busquets haría un muy buen papel y Arturo Vidal en estos momentos con este Barça lo veo de titularísimo y creo que hoy lo ha demostrado que es titularísimo en este Barça ni Rakitic ni Mandangas en vinagre así que bueno nos quedamos sin el clásico Barça que no sabe cerrar los partidos el señor Valverde que le parecerá bueno que el fútbol es así seguro que contesta bueno el fútbol es así se puede perder se puede ganar ya 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 pero es que a ti te están follando igual en todos los partidos empiezas perdiendo tienes que remontar y luego te vuelven a remontar esto lo estamos viendo y es constante y es un mira hoy era un buen partido para cerrar un buen partido ganar se estaba jugando relativamente bien con otra energía sobre todo la segunda parte y al final otra vez empañado porque nos vuelven a remontar y porque somos un equipo débil este equipo que Valverde dijo en rueda de prensa que están para ganar todas las competiciones se refería a las otras tres liga copa del rey y champions verdaderamente viendo lo que ha visto hoy que el atlético de madrid verdaderamente no ha hecho nada y le ha metido tres goles al barça fácilmente lo elimina fácilmente realmente creemos y la directiva cree que en esta línea que estamos llevando vamos a ganar algún título este año es que vamos es que hay que ser retrasado para pensarlo hay que tener realmente un cerebro así de chiquitito para pensar que este barça este año gana algo este año el barça no gana nada cero patatero que nos quede ya claro cero patatero el barça no gana una mierda este año y el que diga lo contrario a día de hoy es un iluso y está soñando con elefantes volando por el aire el barça como está no gana nada este año señores nada si nos meten goles a la mínima no somos capaces remontamos y somos incapaces de cerrar los partidos incapaces es una es una auténtico bochorno ver este equipo descomponerse de esta forma dentro de un mismo partido ahora dejad vuestros comentarios debajo voy a escuchar la rueda de prensa de Ernesto Valverde y mañana haré videoreacción a su rueda de prensa porque quiero ver si hoy alguien le hace las preguntas correctas a este señor o le hacen las mierdas que le preguntan últimamente que son mierdas pinchadas así en un palo esto es lo que le preguntan a Valverde a ver que le preguntan hoy y lo voy a escuchar me cago en la leche que si lo voy a escuchar y mañana voy a hacer un análisis porque no puede ser que hoy nadie le pregunte por como le remontan y porque no se saben cerrar los partidos y quien tiene que liderar un equipo cuando ya está ganando cuando se está clasificando y no saben cerrar el maldito partido y se viene abajo porque le anula un gol del bar hombre por favor hola chavalotes me largo me voy a dormir bueno no ahora a dormir ahora iría a correr una maratona a ver si se me quitan la mala leche de encima hasta luego chavalotes suscríbete suscríbete yo soy de spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy spider y soy culé y soy culé tú chav